Hola amigos sean bienvenidos a su curso de historia del Perú Hoy hablaremos sobre uno de los centros ceremoniales más importantes del mundo andino Chavín El complejo arqueológico de Chavín está ubicado en el distrito de Huantar en el valle de Conchucos entre los ríos Huachexa y Mosna en el departamento de Ancash Chavín formó parte de una red de centros de culto y fue uno de los centros ceremoniales más importantes del mundo andino Esta sociedad surgió en el horizonte temprano o formativo aproximadamente entre los años 1200 y 200 antes de Cristo El sitio arqueológico fue descubierto y estudiado por primera vez en 1919 por el arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas padre de la arqueología peruana Julio César Tello consideró a Chavín como la cultura peruana más antigua también llamada panperuana porque abarcó e influenció en casi todo el Perú por esta razón pensó que Chavín fue la gran cultura madre o cultura matriz que dio origen a la civilización andina esto fue considerado por varias décadas hasta 1997 cuando una gran noticia sacudió el mundo de la arqueología la arqueóloga peruana Ruth Chadi había anunciado el descubrimiento de Caral la civilización más antigua de América según estudios arqueológicos con una antigüedad promedio entre 3000 y 1800 años antes de Cristo por este motivo el Perú es considerado como uno de los focos civilizatorios a nivel mundial ¿qué fueron los centros ceremoniales andinos? durante el horizonte temprano se multiplicaron los grandes centros ceremoniales debido al incremento de la población en esta época permitiendo una mayor fuerza de trabajo para la construcción de los grandes centros y espacios comunitarios estos centros ceremoniales fueron puntos de reunión donde se organizaban grandes rituales y a los alrededores se desarrollaba la vida social de esta manera se formó una gran red con otras comunidades que se cree se extendió desde el sur de Ecuador hasta las zonas de Ica y Ayacucho en este periodo existieron también otras áreas culturales que se conocen con los nombres de Cupisnique en la costa norte y Paracas Topará en la costa sur distintas evidencias confirman que mantuvieron contacto con los de Chavín de Huántar organización sociopolítica la cultura Chavín se caracterizó por tener un estado y sociedad teocrática es decir, estaba controlado por las autoridades religiosas en primer lugar estaban los sacerdotes que eran la clase de mayor jerarquía por sus conocimientos del clima, la religión, la medicina y la astronomía factores que los acercaban a los dioses debido a estos conocimientos contaban con poder sociopolítico, religioso y económico a los sacerdotes le seguía la nobleza estaba conformada por la clase social guerrera encargada de proteger la ciudad frente a las amenazas externas así como también mantener el orden interno del pueblo el pueblo era la clase social más extensa y con menor jerarquía estaba conformada por los obreros, agricultores, ganaderos, entre otros los pobladores probablemente eran originarios de las regiones de la selva debido a que la iconografía Chavín estaba basada en animales oriundos de esa región como el caimán, la anaconda y sobre todo el jaguar organización económica sus actividades económicas principales eran la agricultura, la ganadería y el trueque como sistema de comercio la agricultura fue la actividad más desarrollada ya que utilizaron técnicas como los canales de riego a través de los andenes que sirvieron para posteriores civilizaciones usaron también herramientas como la chaquitagya conocida también como arado de pie usado para remover la tierra las plantas cultivadas fueron el maíz, la papa, el camote, la quinoa, los payares, machoa, entre otros en cuanto a la ganadería se dedicaron a la crianza de cuyes destinados para su alimentación y la domesticación de auquénidos como las llamas, las alpacas y vicuñas para usarlos como medios de carga y transporte debido a que estaban preparados para recorrer largos tramos los auquénidos eran aprovechados al máximo ya que su lana podía usarse para la textilería y su carne para la alimentación la cerámica se caracterizó por su forma globular de base plana y con un asa de forma tubular y por ser monócroma en su mayoría a veces en colores grises, rojos, negros o marrones se diferenció en dos tipos ceremonial para los rituales y utilitaria para uso cotidiano su decoración estaba basada en imágenes zoomorfas de felinos, monos, serpientes y aves como también antropomorfa la textilería y la orfebrería los productos hechos por la textilería Chavín sirvieron para contar historias su estilo de vida y sobre todo su conexión con los dioses siendo la lana y el algodón las materias primas para su realización con los cuales desarrollaban tapices y tejidos la orfebrería Chavín alcanzó un gran desarrollo para la época consistiendo en el trabajo artístico con el uso de metales preciosos el oro, la plata y el bronce o aleaciones de los mismos se desarrolló mediante las técnicas de martillado y repujado la religión en Chavín la cultura Chavín era politeísta es decir, creían en varios dioses estos dioses se caracterizaban por tener un aspecto terrorífico entre ellos podemos destacar al dios felino considerado como el principal y para la época fue la versión más antigua de lo que se conocería después como el dios Huiracocha que lo podemos encontrar en la famosa estela de Raimondi las sustancias alucinógenas tuvieron gran importancia en la religión ya que los sacerdotes Chavín consumían el cactus de San Pedro para alcanzar un estado de trance con el objetivo de entrar en conexión con los dioses esto se confirmó gracias a las imágenes talladas que muestran un dios con el cactus en la mano la arquitectura de Chavín Chavín es un complejo construido básicamente de piedras unidas con barro cuenta con ductos, galerías internas y áreas públicas al parecer sus muros fueron decorados con pintura pero los diseños han sido borrados con el paso del tiempo sus estructuras eran piramidales que fueron construidas por etapas sus muros eran grandes rocas que servían como base y columnas para luego incluir pequeñas piedras que añadieron estabilidad con ayuda de arcilla el diseño arquitectónico de Chavín y las remodelaciones que sufrió a lo largo del tiempo buscaron tener un espacio adecuado para las ceremonias y para guiar cada etapa de los rituales Rituales en Chavín Analizando la información que ha quedado del pasado es posible reconstruir los rituales y hacerse una idea de quienes participaban de ellos la posible secuencia de un ritual Chavín sería la siguiente las ceremonias iniciaban en la plaza mayor ubicada en los exteriores del templo ahí los sacerdotes recibían a los visitantes que deseaban hacer consultas a la divinidad algunos participantes consumían sustancias alucinógenas luego se dirigían a la plaza circular hundida donde se encontraba el obelisco posteriormente pasaban hacia el corazón del templo estando ya en el interior un conjunto de sacerdotes hacían sonar con fuerza los pututus trompetas de conchas marinas para generar un sonido sobrecogedor tras haber recorrido los oscuros pasillos internos el participante se encontraba con el gran lanzón que estaba iluminado por una mínima entrada de luz diseñada por los constructores el encuentro con el lanzón era el momento culminante del ritual los que llegaban a este punto quedaban sorprendidos por la imponente pieza de roca y también por los intensos sonidos y juego de luces diseñados para producir una experiencia sobrecogedora los sonidos eran producidos por medio de canales de agua muy pequeños el ruido invadía los pasillos y era muy similar al rugido de un gran felino el lanzón monolítico llamado así por su forma de lanza de grandes dimensiones fue una de las principales esculturas del centro ceremonial de Chavín es un bloque de piedra granito de gran imponencia con sus 4.5 metros de alto está ubicado en la intersección de dos corredores en un lugar de difícil acceso en el corazón del templo su figura representa a un ser antropomorfo con dos colmillos, garras, nariz y cabellera en forma de serpientes las cabezas clavas son esculturas talladas de roca maciza que se colocaban en los muros exteriores del edificio mayor del centro ceremonial reciben este nombre por la extensión que tenían en la parte posterior que servían para ser insertadas en los muros a modo de clavos se hallaron 42 cabezas clavas de las cuales solo 3 se encontraban en su posición de origen cuando fueron descubiertas por el arqueólogo peruano Julio César Tello en 1919 actualmente solo queda una cabeza clava aún en su posición original debido al aluvión de 1945 que cubrió el sitio arqueológico según el arqueólogo Richard Burger sugiere que las cabezas clavas son una secuencia que muestran las fases de transformación de un sacerdote en un ser sobrenatural parecido a un felino esto ocurriría en un estado de trance producido por el consumo de alucinógenos la estela de Raimondi es un monolito rectangular de granito de 1.98 metros de alto 74 centímetros de ancho y 17 centímetros de grosor muestra una divinidad antropomorfa con rasgos felínicos sus manos y pies representan un aspecto similar al de las garras de un ave rapaz sobre su cabeza se observa un tocado de serpientes y cabezas con bocas de felino los brazos extendidos hacia los lados sostienen dos artefactos alargados que podrían ser lanzas o palos según interpretaciones y contrastes con otras investigaciones se cree que es el dios huiracocha retratado en la puerta del sol que posteriormente también fue utilizado en la cultura tiahuanaco que también es representado con lanzas y palos el obelisco tello es un monolito de granito de 2.52 metros de alto y 32 centímetros de ancho en la base es una de las piezas de mayor complejidad iconográfica de Chavin tiene cuatro lados en los cuales están esculpidos dos caimanes uno macho y otro hembra el caimán macho está acompañado de yuca hojas de achira maní conchas espondilus y estrombus el caimán hembra está acompañado de ají calabaza y de un ave rapaz algunos investigadores han sugerido que esta figura representa la dualidad entre el mundo subterráneo vinculado al agua y el mundo celestial muchas gracias por ver este vídeo espero que les haya gustado no se olviden de darle like y suscribirse para poder ver y aprender más sobre las culturas peruanas mi nombre es Gianfranco Pomiano y los espero en un próximo vídeo